DRAGON BALL XENOVERS 2 Por eso es que necesito que vosotros, Saiyans, le deis al botón de like, activéis la campanita porque realmente os va a gustar esta noticia, filtraciones de la V-JAM y filtraciones que están tomando muchísima, muchísima veracidad. Los grandes filtradores de Dragon Ball han filtrado tanto del Xenoverse como del FighterZ, como del Legends, como del Dokkan, un montón de cosas. Hablaremos también del vídeo de Legends, del nuevo personaje, Baby Vegeta de Dragon Ball GT. Hablaremos de muchísimas cosas y sobre todo, sobre todo, de todo, de todo, de todo, Dragon Ball Xenoverse 2. Porque va a seguir actualizándose Dragon Ball Xenoverse 2 tal y como dije yo aquí. Actualmente, pues bueno, pues ha estado un tiempo sin actualizarse el Dragon Ball Xenoverse 2, pero ahora se vienen nuevos personajes. Y por eso es que quiero que le den ustedes al botón de like, activen la campanita en este vídeo. Y sobre todo, sobre todo, muy importante, aquí abajo lo estáis teniendo. Me podéis seguir en el canal de YouTube, me podéis seguir en Twitch y en Twitter. Además, en la descripción también tenéis mi Twitter y mi Twitch, sobre todo mi Twitch, para poder seguirme. Y para, bueno, poder ver los directos que estamos haciendo y todas esas cositas que yo creo que, oye, que están bastante bien. Bien, en primer lugar, deciros que va a haber un nuevo personaje en Dragon Ball Xenoverse 2. Y ese personaje es nada más y nada menos que Piku Han. ¿Quién es Piku Han? Picon aparece en la película, bueno, aparece en la película de Janemba. Y es un personaje que yo le tengo muchísimo cariño. Además de ese personaje, va a haber una actualización. Y además de esa actualización, ¿vale?, vamos a poder disponer de varias cosas realmente importantes y que os van a gustar. Como, por ejemplo, Janemba como mascota en Dragon Ball Xenoverse 2. Janemba va a estar como mascota en Dragon Ball Xenoverse 2. Y vamos a tener diferentes trajes, diferentes atuendos, como pueden ser el de Bardock. Y el de Jain, los padres de Kakarot y Raditz, los padres de Goku y Raditz. Y esos trajes van a ser los trajes que hay, lógicamente, en Dragon Ball Super Broly. Realmente brutal, pero es que la cosa no acaba ahí. La cosa no acaba ahí, Saiyans. Además, además, Picón o Picuhan va a venir con habilidades, con habilidades nuevas. No todas, pero sí alguna. Como, por ejemplo, puede ser Thunder Flash. Realmente es increíble esta noticia y esta novedad. Realmente, para mí, estas noticias así son realmente increíbles y son realmente brutales. Para mí, enseñaros estas noticias y enseñaros que va a venir un nuevo personaje a Dragon Ball Xenoverse 2. Y todo eso realmente es brutal. Veremos las scans de la V-Jump en los próximos días. En los próximos días van a lanzarse scans de la V-Jump. Donde vais a poder ver eso que os digo, que son los personajes nuevos y los personajes que yo os estoy comentando ahora mismo. Es decir, no me lo invento. Es que realmente es así. Realmente van a haber personajes. Habrá que ver si Picón o Picuhan va a ser un personaje real o Picuhan va a ser un personaje único. Si va a ser gratis o no va a ser gratis, eso no se sabe. Y también habrá que ver, por supuesto, si va a haber algún personaje más. Algún personaje, yo que sé, por ejemplo, algún complemento en este DLC. Si va a ser gratis, si no. Y una actualización de gráficos para consolas de nueva generación. Porque si sacan una nueva actualización, entiendo que van a sacar algo realmente nuevo. Esta es la noticia. Espero que os haya gustado. Pienso que le tenéis que dar al botón de like, suscribiros al canal si no lo estáis y activad la campanita. Pronto hablaremos del Dragon Ball FighterZ y diferentes cositas. Así que le tenéis que dar al botón de like y activad la campanita. Y sobre todo, seguirme en Twitter y en el Instagram oficial, que lo tenéis abajo en la descripción. Y en el Twitch oficial. Porque gracias al Twitch oficial os enteráis de cuando hago directo. Tanto en el canal de YouTube y todo eso. Y la verdad es que realmente es increíble poder compartir las aventuras que estoy compartiendo de Dragon Ball con todos ustedes. Y poder compartir todo eso con vosotros y estar a la última con vosotros para mí es esencial. Es brutal. Os espero a todos en el canal y os espero con muchos más vídeos. Esta noche nos veremos en Twitch con Assassin's Creed Valhalla. Que nos lo estamos pasando, lo estamos intentando completar. Y mañana nos veremos con más noticias y más novedades. Cuando salgan la V-Jump, las scans y las cosas, que sepáis que la tenéis en mi Twitter. Mi Twitter está abajo y podréis ver las noticias. Así que os recomiendo activar la campanita, darle al botón de like, suscribiros a este canal si no lo estáis. Y síguidme en Twitter para más información. Me despido, soy Jans. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.